Buenas tardes a todos. 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 que es el consejero delegado del Hotel Becker, que tan amablemente nos concede siempre un espacio para reuniones periódicas de la asociación y que nos comentó cómo una empresa familiar consigue superar la crisis a base de un esfuerzo extraordinario, pero satisfactorio. Otros dos socios de esta asociación, Carmen Bueno y Antonio Donaire, actuaron como moderadores. Siguiendo con este ciclo de la Sevilla Abierta que supera la crisis con talento, nos sorprendió las palabras de Antonio Ortega, un empresario que con una empresa de tapones de plástico comentó lo siguiente, dice Hemos sido muy osados, hemos sido muy osados, ya que desde un pueblo pequeño de Sevilla estamos resolviendo problemas que tienen en Francia, en China, en Estados Unidos, en Sudamérica y eso es lo que me mueve a mí y a mi equipo a trabajar más y a hacerlo de forma con mayor calidad. El segundo ciclo que organizamos tuvo como lema la regeneración de la democracia. Este ciclo supuso un debate singular sobre ideas y propuestas y tuvo, a mi modo de ver, un diagnóstico certero y unas sugerencias concretas que ya son instrumentos utilizados por la asociación, por ISA, para elaborar una respuesta ciudadana. En este ciclo participaron como moderadores los socios Raquel Rico, Curro Ferraro y Xavier Coyal. Este ciclo lo inició Antonio Porras Nodales, un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla que con un discurso, desde mi punto de vista, muy bien estructurado, comentó que está cambiando la noción de representación política ya que el representante es aquel, digamos, que hace presente al ausente. Pero hoy día, con las redes sociales, hay muchos ciudadanos que están ya presentes de forma continuada en la red. Él destacó que estamos entrando en una nueva fase donde los nuevos circuitos van a ganar protagonismo a costa de reducir la hegemonía que los partidos políticos siguen teniendo en diferentes esferas de influencia. Siguió Alberto Revuelta Luzerga, un abogado comprometido, que para relativizar el asunto de la regeneración de la democracia comenzó diciendo que nunca hemos estado en España tan bien desde el punto de vista democrático. Lo que dejó desconcertado a los escuchantes y lanzó varias evidencias de su defensa. ¿Alguien se hubiera imaginado a una infanta de España en el juzgado? ¿O que el marqués de Salamanca fuera condenado por el Tribunal Supremo como lo ha sido Alfredo Sáenz? ¿O Arthur Más diciendo lo que dice hace 20 años? Estamos de acuerdo en que hay que cambiar, pero no destruir lo conseguido. José Ignacio García Pérez, un profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, comenzó destacando que la economía de mercado genera quizá un exceso de desigualdad social, pero que todavía las sociedades no han encontrado un sistema que genere mejor desarrollo de bienestar social y mejor distribuido. A lo que añadió que el Estado puede y debe intervenir, pero con dos objetivos, mejorar la eficiencia económica y mejorar la equidad social. Expuso unos datos que a mí me parecieron muy sugerentes sobre la política activa de empleo que ha conseguido gastarse más de 4.000 millones de euros al año desde los 90 hasta la actualidad. Y esta política activa de empleo ha consistido fundamentalmente en subvencionar a empresas que se dedicaban a contratar personas que despedían cuando se acababan la subvención. Multipliquen 4.000 por los años pasados y veremos que es un pico. Y este José Ignacio García Pérez, profesor de la Economía, terminó diciendo algo que a mí me pareció muy revolucionario. Y es, dijo, necesitamos a alguien que piense a largo plazo. Otro profesor de la Universidad Pablo de la Vida, Francisco Jurado Gilaber, nos demostró que las iniciativas ciudadanas consiguen logros reales. Él es portavoz de Democracia Real ya y dijo que el 15M ha conseguido paralizar más de los 600 desahucios, ha conseguido varias jerellas, entre ellas una contra 33 consejeros de un banco y alguna otra más. Pero él destaca que lo fundamental no es lo que se haya conseguido de forma concreta, sino que hemos conseguido, según él, un cambio cultural en todos los ciudadanos. La forma de pensar y de afrontar los problemas. Seguidamente, a este segundo ciclo, se organizó el acto de Issa Ley en la Feria del Libro, que bajo el título El pensamiento es sanción, consiguió la participación de una decena de jóvenes promotores de iniciativas innovadoras en el ámbito cultural, educativo, social, científico de nuestra ciudad. Quiero también destacar aquí la participación de nuestro socio Nono García, que siempre con su cámara a cuesta es el culpable de que podamos disfrutar rememorando los momentos más interesantes, poniéndole imagen y sonido acompañante a todas las actividades que organizamos. Este acto de Issa Ley en la Feria del Libro fue presentado por Ginés Aro, un chaval joven, como Polita, que en el coloquio nos contó que tras tres años de periplo, perdón, tras siete años de periplo en diversos países, el último en Inglaterra, donde ha colaborado montando la mayor red de emprendedores sociales del mundo a iniciativa del periódico de Guardia, decidió volver a Sevilla porque es tiempo de estar aquí y no de irse. Lourdes Alonso, una profesora que pertenece a una red de fomento de la lectura, cree que es fundamental defender una educación pública de calidad, porque para ella piensa que es el principal garante de la igualdad de oportunidades en una sociedad democrática. Javier Martínez, un arquitecto que trabaja en un grupo llamado Lugadero, tirando de pasión, hizo una información paradójica, comentó que Sevilla tiene un potencial en la contemporaneidad que no lo tiene otra ciudad. Dio un argumento de peso, según él, decía que él lo vive diariamente. Terminó diciendo que somos un grupo de arquitectos, que editamos libros, hacemos exposiciones, diseñamos productos y tal vez hagamos lo que menos hagamos sean proyectos arquitectónicos, pero reiteró que quieren contribuir a la contemporaneidad de esta ciudad. David Gutiérrez, de un grupo llamado Campa Base, comentó, recordando al texto que leyó de Cavafy, que somos un grupo de gente joven, que no estamos esperando a los bárbaros ni estamos esperando a los senadores, pero que queremos ser transformadores y que pensamos que el futuro pasa por nosotros. Volviendo al lema, el pensamiento es acción, creo que debemos, desde mi punto de vista, seguir consolidando una alianza entre el debate fundamentado de ideas y la acción cívica. Siendo la democracia una fuente continua de conflictos, a los que nos debemos de ir adaptando poco a poco, creo que desde ISA necesitamos desarrollar discusiones sobre opiniones contrapuestas. La propensión al debate, una de nuestras señas de identidad, debe ser potenciada para acercar la necesaria información cimentada a los ciudadanos. Y este debate, desde mi punto de vista, se debe de caracterizar por tres aspectos. Uno es que haya propuestas diversas que representen a diferentes sectores sociales. Otra es que sean defendidas por personas ejemplares. Y, por último, que se centre en los asuntos trascendentales de nuestra ciudad. Pienso que por nuestra trayectoria y por nuestro objetivo, este aspecto debe ser planteado en profundidad para un futuro próximo. Por último, creo que este curso ha merecido la pena, porque hemos conocido a diversas personas y grupos destacados, algunos experimentados, otros más nobeles, que trabajan en nuestra ciudad desde diversos ámbitos. Y que en muchos casos utilizan nuevas formas de abordar los conflictos sociales. Pero todos presentan unos ingredientes comunes. Los valores democráticos, la honestidad individual y la búsqueda del disfrute personal que va desde lo privado a lo público. Porque, como apunta sutilmente José Antonio Marina, es el uso público de la inteligencia privada lo que aumenta el capital intelectual de una comunidad. Y ese uso público de la inteligencia de cada uno de nosotros, creo que es el espíritu que une a los integrantes de esta asociación y, desde mi parecer, a los asistentes aquí hoy. Espíritu que está contribuyendo a la modernización colectiva de nuestra ciudad y uno de cuyos exponentes es la celebración de esta fiesta de reconocimiento cívico. Buenas noches y a disfrutar. Aplausos